hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión mi vídeo será una receta la receta está nombrada como el conejo en la sartén es muy sencilla fácil y para toda la familia ok lo primero que hacemos tomamos la sartén ponemos la sartén tomamos el conejo ponemos el conejo y ya tenemos conejo la sartén no se olviden suscribirse a mi canal y darle un like ok el payo no pony arroba todo lo que puedas barra baja barra sube punto no es adiós amigos